ostras suena muy snob pero hoy lo vamos a convertir en algo gipsy hoy os voy a enseñar cómo abrirlas y una forma muy cachonda de coberlas abrir ostras es muy sencillo solo necesitas un abreostras que no es más que un cuchillo pequeñito puntiagudo y muy resistente una ostra y un trapo abres la mano colocas el dedo debajo del trapo la ostra aprietas fuerte de esta manera no te vas a poder pinchar si se te escapa metes el cuchillo bien adentro por la parte más estrecha y levantas un poco la tapa sacas que la pones en la mano retiras la tapa superior quitas el nervio que la pega y ya tienes abierta la ostra y ahora que ya tenemos la ostra que es yodo puro que es sabor a mar muy bestia le vamos a meter brevas muy maduras que son como los higos pero más tempranos que están prácticamente como miel el ácido de la lima una punta de aji amarillo para hacerlo interesante y el toque café tequila wey hasta hasta ostra café no mames wey esta pinche ich ostra está un puca madre yo explico es bestial